Hoy volverá a salir el sol Dice un ser extraño en su lujosa prisión A o el tiempo que martillea mi reloj En tierra prematuro del segundo posterior Que lo intentes, increpa mi locura No seremos fuertes mientras bailan con sus dudas Y déjales que sueñen mientras puedan Con un insulso paraíso de mierda Y déjales que sueñen mientras puedan Con un insulso paraíso de mierda Y si cambia el tiempo, búscame y te espero Borracho en mis infiernos, cantándole a los muertos Y si cambia el tiempo, búscame y te espero Borracho en mis infiernos, cantándole a los muertos Y sigo la senda del perdedor Entre rostros bustios, álomos de una ilusión Maldita, como maldita esa canción Que danzan como bobos al compás de su reloj Que se pudran Que se pudran Y que pa' una mira No reiremos solos mientras todo se hace ceniza Y déjales que sueñen mientras puedan Con un insulso paraíso de mierda Y déjales que sueñen mientras puedan Con un insulso paraíso de mierda Y si cambia el tiempo, búscame y te espero Borracho en mis infiernos, cantándole a los muertos Y si cambia el tiempo, búscame y te espero Borracho en mis infiernos, cantándole a los muertos 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 Borracho en mis infiernos, cantándole a los muertos